A reasignar recursos del Poder Ejecutivo para atender las labores de prevención y atención de la emergencia del fenómeno en niño. Así lo anunció el titular del Ministerio de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez. El ministro cumplió una gira de trabajo por diversas localidades de la Costa Norte para supervisar las labores de prevención. A bordo de un helicóptero, titular de la cartera de agricultura, inspeccionó uno de los sectores del río La Leche. La región Lambayeque supervisó los intensos trabajos que realiza el sector agrícola en las tareas de descolmatación del cauce de sus aguas, que desde hace más de 10 años no era sometido a labores de limpieza. Después de efectuar una visita similar a Piura, Benítez sobrevoló desde las primeras horas los trabajos de descolmatación que se realizan a lo largo del río La Leche y que en caso de un niño fuerte, podría desbordarse sus aguas y afectar a las viviendas y zonas agrícolas colindantes. El ministro recordó que las medidas adoptadas por el minagre en Lambayeque han sido la identificación de 25 puntos críticos en cinco valles, como son Olmos, Motupe, La Leche, Chancay y Saña, donde se ha invertido 35 millones de nuevos soles en la ejecución de diversas actividades de prevención en esa región.